Muy buenas sean todos bienvenidos a esta nueva edición de Battlefield 3 Hemos avistado un helicóptero enemigo en vuestra zona de operaciones. Avanzad con precaución. Cambio. Vamos. . . . . . . . las motos están demoniadas la posee el demonio a ver ponte la madre a ver ya muere muere toma ¿Qué mierda? La venganza de los A.A. 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 ¡No! ¡Toma! 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 ¡Atención! ¡Hemos tomado el objetivo! ¡Cambio! ¡Atención! Espero que les haya gustado esta partida se despide de Colder y les digo ¡Adiós! Esperaremos a que... Suba esto Ahora sí ¡Adiós!